Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Phaser. Hoy vamos a ver cómo funciona el módulo de animación. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestro querido amigo Evil Tomato, ya que él nos ayudó a hacer estos sprites, y si necesitan algún splitter profesional, os lo recomiendo. En la descripción estará el enlace a su perfil de Twitter. Para empezar, hay que saber cómo es que Phaser crea una animación, es decir, ¿qué es esto? Bueno, para saber, hay que saber qué es un sprite, un spritesheet y un atlas. Así que vamos a ver un mini resumen de lo que es. Esto es un sprite, es solo una imagen. Representa una parte del frame de toda la animación. Para poder crear la ilusión de animación, se crea lo que se llama spritesheet. En este spritesheet, especialmente, vemos que hay tres animaciones. La primera, de arriba, es una animación de caminar, y la de en medio, es una animación de estar quieto, y la de abajo, una animación de agacharse. Ahora, ¿cómo entiende Phaser qué es cómo ejecutar cada parte de esta animación? Simplemente, se separa. Por dentro se le indica dónde inicia y dónde finaliza cada animación. Él lo va a separar, y nosotros le decimos, de tal punto a tal punto, esta es la animación de caminar. Y de tal punto a tal punto, está la animación de estar agachado. ¿Qué es lo que surge de todo eso? Surge una animación, como lo podemos ver. Phaser va a ir recorriendo cada parte del sprite, y nos va a mostrar como si fuese una animación. Vale, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es crear nuestra carpeta de trabajo. La voy a llamar animación. Está ahí, la voy a poner por aquí. Y aquí dentro, la voy a abrir, la pongo hacia la derecha, y yo me he descargado estos assets que nos hizo EventoMator. Así que están en Google Drive, en la descripción están los enlaces de descarga. Lo abren. Y esta carpeta que está aquí, que se llama assets, la vamos a pegar dentro de animación. Una vez que se haya pegado, vamos a abrirla, y vamos a ver qué contiene. Contiene este JSON, que ahora vamos a explicar qué es. Entonces, contiene esta especie de sprite sheet, y también contiene otro JSON que es de animación. Este lo vamos a ir viendo ahora, así que lo vamos a dejar así. Ahora, esto lo puedo cerrar. Vamos a arrastrar nuestra carpeta de animación dentro de nuestro proyecto de Visual Studio. Esperemos que se cargue. Presionamos Ctrl-N para abrir la terminal o consola. O podemos ir a ver, y por aquí está lo de terminal. Vale, voy a instalar phaser. Acordémonos que yo uso Node y uso npm init para iniciar el package y npm install phaser. Y de paso, voy a crear nuestro, bueno, lo voy a hacer así. 6. Le doy a Enter y ya se va a empezar a instalar phaser. Espero que se instale. Y mientras, voy a ir creando la estructura. Aquí a la izquierda voy a ir creándola. Creo un index.html. Creo un src para nuestro archivo de javascript. El index se ha abierto. Así que creo la estructura del index. Se ha creado la estructura del html. He presionado admiración y tabulador. Bajo. Esto ya lo puedo cerrar, ya no ha instalado phaser. Bajo escribo script antes del bori. Y voy a nodes, modules, phaser, dist y phaser.meem. Bien. Ahora voy a crear mi archivo de javascript para poder editar phaser. Así que en src y pongo app.js. No está creado. Con control y clic nos va a pedir que si se crea. Y le damos a aceptar y se va a crear. Vale. Vuelvo al index. Todo lo he guardado. Y aquí escribo div container. Presiono Enter o tabulador. Y se va a crear el div. Vale. Ahora voy a nuestro archivo app.js. Voy a crear nuestra estructura con const config. Va a ser igual a un json que va a tener un width de 300, un height de 200. El parent es container. Va a tener una escena que va a ser reload y create. Ya nos basta con esas dos. Y antes aquí pixel art true. Vamos a habilitar pixel art. Vamos a llamar phaser, phaser, perdón, es new phaser gate. Y dentro vamos a poner el config y vamos a crear nuestra función pilot y nuestra función create. Vamos a poner un console.lock. Pilot y console.lock. Y con esto ya estaríamos listos para trabajar. Vamos a arrancar el servidor con live server. Y esperamos a que cargue. Vale. Ya se nos cargó. Vamos a ir a inspeccionar el elemento. A ver si está todo correcto. Vamos a consola. Y aquí está. Primero ad create phaser se ha cargado. Estoy usando la versión 3.14.0. Y así que ya vamos a empezar a cargar nuestro primer sprite. Vamos a nuestro editor de código y en app vamos a trabajar. Vamos a expandir esto para saber dónde están los assets. Aquí están los assets y miramos que está evitomero aquí. Así que vamos a nuestro preload. Bueno, esto lo voy a dejar. Voy a hacer un poco más abajo para que se mire bien. Y aquí ya voy a escribir. Primero tengo que cargar mi sprite sheet que sería este. Así que en el app escribo aquí arriba. This load spritesheet. Y con esto le paso aquí el nombre que quiero que tenga internamente que sería evil tomato. Y luego aquí es la dirección del sprite sheet. En tal caso sería assets y dentro evil to make punto png. Y luego el último parámetro sería decirle el ancho y el alto de cada elemento. Es decir, desde aquí hasta aquí tiene un ancho y un alto. Entonces hay que indicarle uno que es para todos. Así que nos vamos otra vez en app y escribimos el ancho y el alto. Esto se pasa por medio de llaves como si fuese un json. Y se escribe frame width que sería de 16 píxeles. Y frame height de 25 píxeles. ¿Por qué pongo estos valores? Simplemente cuando hablé con el que me hizo los sprites me dijo. No, el ancho va a ser de 16 píxeles y el alto de 25. Y así para cada sprite. Y entonces él ya me dijo prácticamente que era así. Entonces le hago caso y lo hago. Él ya lo distribuyó de esta forma. Pero se puede hacer de distintos tamaños. En este caso es así. Vale, en create. Vale, en create hay que indicar la animación. Pero voy a mostrar que se ha cargado correctamente los sprites. This add sprite. Y vamos a poner evil tomato. Perdón, primero el ancho. Donde vamos a querer que se ponga la X y la Y. 100 y 100 evil tomato. Y el número de sprites. Y yo pongo cero. Bueno, sprite sheet lo que va a hacer es cargar internamente una especie de array. Va a cortar todo esto. Y va a ir separando cada parte del sprite sheet como una especie de array. Y así ya puedo acceder a cada uno de los sprites. Vamos a ver qué ha pasado. Y aquí está nuestro tomate. Vamos a hacer un poco de zoom. Si yo cambio esto. En lugar de cero va a ser dos, por ejemplo. Va a ir a la posición dos. Sería cero, uno, dos. Va a aparecer el tomatito corriendo. Voy y aquí está. Vale, pero aparte de esto. ¿Cómo yo puedo crear la animación? Bueno, vamos a app. Y aquí vamos a asignar this tomato. Para meter este sprite dentro de esto. Los sprites dentro de sí. Tienen el módulo de animación también. Esto ya lo veremos para poder hacer play y stop y todo esto. Bueno, para crear la animación hay que usar el módulo de animación que ya nos provee Phaser. Que es this anims create. Con esto, aquí se le pasa a un json. Y aquí se le pone key. Que sería el nombre interno de la animación. Que sería walk, perdón. Tomato walk. Este puede ser cualquier nombre. Tendría que ser un nombre identificativo de la animación. En este caso voy a usar la animación de caminar. Siguiente parámetro sería los frames. Entonces escribimos frames. Y aquí hay un paréntesis. Que necesitamos obtener de este sprite sheet todos los frames necesarios para esta animación. Phaser ya nos provee una herramienta que es this anims generate frame numbers. Generate frame numbers. Y aquí dentro hay que pasarle el nombre del sprite sheet. En tal caso sería evil tomato. Luego hay que pasarle un json. En el cual le tenemos que indicar los frames. Este punto y coma al final no va. Bueno, frames. Ya está. Aquí los frames. Y donde encontramos los frames. Podemos ir contando aquí. Que sería frame 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para el caminado sería del frame 1 hasta el frame 7. Es decir, 8 elementos. Entonces escribimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 0 ya hemos dicho que es para cuando está quieto. Así que lo elimino. Y así ya nos ha separado. Ya nos ha obtenido el frames. Y lo va a meter aquí. Pero vamos a comprobar qué es lo que ha hecho realmente. Vamos a ver un console.log. A esto. Vale, así. Vamos a nuestro navegador. Y aquí está. Nos dice que ya ha separado todos los frames. Si yo quiero piar desde el 4 al 8. También lo va a tener que poder hacer. Así que yo vengo aquí. Y en lugar del 1, el 2 y el 3 los elimino. Para comprobar. No es que lo vamos a dejar así. Y aquí está. Desde el 4 al 8. Hay otra forma de hacerlo también. Pero vamos a crear la animación primero. Frames. Luego viene repeat. ¿Cuántas veces queremos que se repite la animación? Cuando es una animación de tipo de caminar. Queremos que se repita siempre que se esté presionando. Siempre que esté play. Así que se le pone menos 1. En repeat tú le puedes poner el número que tú quieras que se repita la animación. Así que yo lo dejo en menos 1. Luego hay que ponerle el frame rate. Que normalmente creo que está en 12. Creo. No me acuerdo muy bien. La información de phaser está. Pero esto normalmente lo vamos variando. Yo lo dejaré en 10 aquí. Esto es a tu gusto. Si quieres 10, 12, 20. Ahora lo vamos a probar. Ya hemos creado una animación que es tomato wall. Y así que ya la vamos a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta la animación? Se escribe thistomato.anims.play. Y aquí dentro en play. Él ya sabe dónde está la animación gracias al key. Y escribimos tomato walk. Y como por arte de magia. Tiene que animarse. Y aquí vemos que nuestro tomatito está corriendo. Vale. Hay otra forma para obtener estos frames. Que no necesariamente poner la palabra frames delante. Sino que vamos a poner start. Donde inicia. Que sería el frame 1. Y el end. Donde termina que sería el 8. Guardo. Y no tendría que pasar nada. Tendría que seguir funcionando. Y funciona. Si yo por ejemplo. Yo que se va a poner 4. Para que se mire rara la animación. ¿Ves? Aquí hace como un salto. Quiere decir que está pegando los frames que queremos. Pueden hacerlo de esta forma. O de esta forma. El caso es que ya está la animación de caminar. Y podemos crear más animaciones. Esto se podría copiar. Y crear más animaciones. Bueno. Hay otra forma de cargar el sprite sheet. Y es por medio de Atlas. En lugar de indicarle por dónde cortar. Será el Atlas que le indique por dónde cortar. Si nos vamos en nuestro Atlas. Que era evil.tomato.json. Está aquí. ¿Yo cómo generé este Atlas? Este Atlas se generó gracias a un programa. Que se llama Texture Packer. Que es de pago. Sin embargo. Yo he creado una herramienta. Que en el siguiente vídeo. Os mostraré cómo usarla. Que es gratuita. Y es online. Ya veremos cómo se usa. Vamos a ver cómo está estructurado este Atlas. Si se fijan. Aquí está Frames. Interamente va a ir cortando cada parte del sprite sheet. Y va a ir cortando cada parte del sprite sheet. Y le va a cargar este nombre. Es decir. Lo corta y le pone este nombre. Si se fijan. El nombre está compuesto por un nombre igual para todos. Para todos. Y un número. Que este número cambia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí este sufijo. Es decir. Vamos a tener que decirle a phaser. Cuál es el prefijo. Y cuál es el sufijo. Y indicarle. Desde qué número a qué número va. Él va a ir a rellenar el prefijo y el sufijo. Y va a agregar los números automáticamente. Así que yo ya sé que el sufijo es png. Y el prefijo es evil tomorrow. Vamos a app. Y en lugar de sprite sheet. Le vamos a poner atlas. Este nombre. Perdón. Aquí atlas arriba. Este nombre se va a quedar igual. La dirección donde está el sprite sheet se queda igual. Y esto. Aquí le vamos a poner el nombre. Perdón. La ruta donde están los. Perdón. Donde está el atlas. Sería evil-tomato. Punto jason. Guardo. Y voy a comprobar qué ha pasado. Me va a salir un error. ¿Por qué? Porque phaser. Bueno, esto se queda igual. El error surge porque él no está espiando los frames. Porque cuando se carga por atlas. Se carga por nombre. Entonces en lugar de generate frame numbers. Generate frame names. ¿Vale? Start. Hemos dicho que el 1. Y aquí prefix. Le hemos puesto que era evil-tomato. Y suffix. Es png. Si guardo. Y compruebo. Ya está funcionando. Ya se ha cargado perfectamente la animación. Aparte de cargar con start y end. Se puede crear frames. Y poner los frames que quieras. Compruebo. Y aquí está. Funciona. Le puse al 7. Pero también falta el 8. Y el tomatito está corriendo perfectamente. Voy a aumentarlo un poco. Porque me he dado cuenta que se ve pequeño. Unionscale. Set scale. A2. Y aquí está el tomate corriendo. Bien. Bueno. También hay otra forma de cargar la animación. Que en lugar de hacerlo de esta forma. Se hace por un archivo json. Que a mi parecer. Se crea más modularidad. Y para mí es mejor. Así que yo pasé este archivo. Que esto lo hice a mano. Me fijé en un ejemplo que estaba en phaser. Y lo hice. Ustedes pueden usar esto como plantilla. Pero ya os digo que yo estoy haciendo una aplicación web. Que ya va a poder hacer esto automáticamente. Si se fijan. Aquí hay un key. Que sería la animación que está ejecutándose. Ahora se llama Tomato Atlas Walk. Vale. Abajo tiene los frames. ¿De dónde viene el frames? ¿De qué spray shift viene? Viene de aquí. De Tomato Atlas. Y elige el frame. En ese momento. Y así sucesivamente hasta acabar. Y luego aquí tenemos el idl. Que sería el Tomato 0. Así que vamos a ver cómo cargar este EvilTomatoAnim. Nos vamos a nuestra app. Y si nos fijamos. El keyframe. Tiene otro nombre. Eso lo vamos a corregir ahora. Pero para empezar hay que cargar ese json. Así que vamos a escribir. This. Load. Jason. El nombre. EvilTomatoAnim. Este nombre puede ser cualquier nombre. Y la ruta del json. Que sería assets. EvilTomatoAnim.json. Con eso ya se cargó el json. En el caché de phaser. Y ahora hay que llamarlo. Vamos aquí abajo. Y escribimos this data. Va a ser igual. Bueno. Vamos a poner data anim. Para hacer más referencia. Que es una animación. Y tenemos que llamar el json desde el caché. Escribimos this json. Perdón. This caché. Dentro del json. Get. Y aquí el nombre que le hemos puesto. Que sería EvilTomatoAnim. Vale. Así ya tenemos la referencia. De la animación. Esta lo voy a borrar. Ustedes la pueden comentar. O hacer lo que quieran. Yo lo borro. Y vamos a cargar la animación. Desde. Anims. Desde el json. Sería from json. Vale. Y ahora que tenemos que poner. This data. Anim. Y con esto. Ya estaría cargado. Recordémonos. Que si nos vamos aquí dentro. El wok. Tiene otro nombre. Sería. TomatoAtlas. Wok. Aquí lo pego. Vamos a comprobar. Va a fallar por el nombre del key. Y está fallando. Así que. Vamos a cambiar el nombre. Que nombre de aquí está fallando. Este nombre de aquí. Que no sabe realmente. A qué se refiere. A qué atlas. Así que. En. This loadAtlas. Vamos a cambiar este nombre. Por este otro. Al hacer eso. También aquí nos afectó. Y vamos a cambiárselo. Para cargar el sprite. Pero ya tendría que funcionar. Y si se fijan. Está caminando nuestro tomate. Vamos a usar el idle. Que no lo hemos usado. Que está aquí abajo. Tistomato. Atlas idle. No está caminando. Vamos a poner el idle. Que está aquí. En lugar de a world idle. Que es simplemente. Un sprite quieto. Perdón. Un sprite quieto. Vamos a volver a world. Que quedó chulo. Y si se fijan. Ya hemos cargado la animación. Directamente desde el json. Pueden usar este json. Para crear vuestras propias animaciones. O. Esperar a que salga la herramienta. En el siguiente video. Voy a enseñar. La parte de la herramienta. Que para crear el atlas. Ya está hecho totalmente. La parte de la animación. No tiene los estilos. Pero ya puede generar esto. Así que vamos a aprender a usar esa herramienta. Y vamos a agregar más movimientos. A nuestro tomatito. Así que. Ha sido todo por este video. Y ya nos veremos en la próxima. Acordado de suscribirse al canal. Compartir. Y darle a me gusta.